Música 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 Yo me vine por amor Música Haberme criado entre Santa Cruz y mi comunidad fue una experiencia diferente. Si la gente conociera la cultura se enamoraría, pero no conoce. Es importante para crear sensibilidad y también para visibilizar a los pueblos indígenas en la ciudad de Santa Cruz, para ver también dónde estamos ubicados dentro de la periferia urbana. Música Cuando la lluvia cantaba kirari, entre los ojos un gran motacú. Aquí muy dentro me pasa mi tal, mi corazón que fue tari en mi sur. Se me desbordan recuerdos y recuerdos de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigue la lluvia montándomela y cada vez un recuerdo se ahogó. Lunita cama que nunca me trivió, tantas promesas que nunca me cumplió. Sigo la vuelta haciendo mi entera. Ya no se acuerda la ausencia en el camino. Música Música